La Corte Suprema de Justicia comprobó que como director seccional de Fiscalía de Medellín, Guillermo Valencia Cosio favoreció a la banda de Freddy Rendón Herrera, alias Don Mario, y lo encontró responsable del delito de concierto para el inquir agravado. Sin lugar a dudas, acredita que Guillermo León Valencia Cosio puso la institución que representaba como director seccional de Fiscalía de Medellín al servicio de una organización armada ilegal. El magistrado oponente Jorge Luis Quintero Milanes leyó así la sentencia contra Guillermo León Valencia Cosio. En consecuencia, condenar a Guillermo León Valencia Cosio a las penas principales de 180 meses de prisión, multa equivalente a 12.014,40 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 15 años. Tengo la conciencia muy tranquila. Con relación a lo decidido por la Corte Suprema, respeto la decisión, mas no la comparto. Y a futuro miraremos todos los escenarios judiciales tanto en el país como en el exterior. El exdirector de Fiscalía de Medellín también fue condenado por enriquecimiento ilícito ya que recibió, según la sentencia de la Corte Suprema, 150 millones de pesos de alias El Indio y una cuatrimoto a cambio de que como fiscal seccional John Freddy Manco Torres saliera del organigrama de la banda criminal de alias Don Mario. Valencia Cosio también fue hallado culpable de destrucción y ocultamiento de documento público. También la Corte Suprema de Justicia decidió condenar al exdirector de Fiscalía de Medellín, Guillermo León Valencia Cosio, tras comprobar sus vínculos con los grupos paramilitares. Los delitos por los cuales sería condenado Valencia Cosio son concierto para delinquir, supresión de documento y enriquecimiento ilícito.